¿Contraba el anico ahí o no? ¡Sama! ¿No está? Para que voy a buscar más Bueno, ahora sí Llevo una caricia tuya enredada En el borde de mis pensamientos Tengo el recuerdo de un beso quemando mi piel Llevo tu mirada haciéndome cosquillas Tengo una historia que invento Llevo en silencio un grito lleno de placer Se desnudan mis ganas de arder Y en tu cuerpo sentirme mujer Voy cayendo en tus redes Muriendo y volviendo a nacer Llévame Llévame Al lugar donde vuela el deseo y los sueños Llévame Contigo Súbeme Llévame a las alas de un beso infinito en tus brazos Quédame Quédame Contigo Llevo un suspiro clavado en el centro del miedo de que no seas mío Tengo una promesa tuya Llevo un suspiro clavado en el centro del miedo de que no seas mío Llevo un suspiro clavado en el centro del miedo de que no seas mío En tus brazos Llévame Llévame Contigo Contigo Oh, oh, oh Llévame al lugar donde vuela el deseo y los sueños Llévame contigo Oh, 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 oh Súbeme a las alas de un beso infinito en tus brazos Llévame contigo Una mano y yo lo debo dar Una mano y yo lo debo dar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Este amor es diferente a todos Diferente a todo lo que conocí Este amor es como el universo Me llena de estrellas, estrellas que alumbran donde voy Este amor es como el agua clara Como el mar en calma Donde quiero ir Este amor me llena de alegría Me llena de vida, vida Que abriga mi existir Tantas veces yo perdí la fe Que no pude amar ni comprender Y la soledad fue mi refugio, mi amiga De un amor en otro me enredé Más con nadie nunca me quedé Este amor es bueno para mí Tiene todo, todo lo que yo soñé Tiene vida, tiene todo, todo Es perfecto para mí Tiene todo, todo lo que yo esperé Tiene fuerza, tiene todo, todo Es perfecto para mí, para mí Este amor es como el horizonte Donde el sol se esconde Donde quiero ir Este amor es una luna nueva Me llena de cielo, cielo Que calma mi vivir Tantas veces solo me quedé Que no supe más en qué creer Esperando ver una salida, una huida De un amor en otro me enredé Más con nadie nunca me quedé Este amor es bueno para mí Tiene todo, todo lo que yo soñé Tiene vida, tiene todo, todo Es perfecto para mí Tiene todo, todo lo que yo esperé Tiene fuerza, tiene todo, todo Es perfecto para mí Es perfecto para mí Inmenso como tu alma Tan inmenso y real Tanto que Tiene todo, todo lo que yo soñé Tiene vida, tiene todo, todo Es perfecto para mí Tiene todo, todo lo que yo esperé Tiene fuerza, tiene todo, todo Es perfecto para mí Para mí Para mí Tiene todo, todo lo que yo soñé Tiene todo, todo lo que yo soñé Triste fue aquella noche en que me dijiste que ya te vas Me diste tantas excusas, tantas mentiras, no sé qué más Te fuiste y todo en mi mundo cambió su rumbo, quise gritar Ingrato, egoísta, insensato, perdiste el derecho, tú no vales na' No voy a rogarle el cariño que coja su camino, me voy a cantar Que se vaya, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya, que no vuelva, no me va a doler Que me digan que lo vieron solo y triste, añorando al fin mis besos Ya no tiene otra oportunidad No me importa si pensaba que algún día regresaba y me encontraba Esperándolo otra vez Que se vaya, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya, que no vuelva, no me va a doler Que se pierda de una vez, que su salvación yo no voy a hacer Si vida ya no es mi tormento, ay, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya y que le vaya bien La vida es amargo y dulce, ahora tu recuerdo me sabe mal Da' risa que desechaste mis sentimientos sin avisar Marcaste todas tus cartas y en este juego me tocó ganar Ingrato, egoísta, insensato, perdiste el derecho, tú no vales na' No voy a rogarle el cariño que coja su camino, me voy a cantar Que se vaya, que se vaya, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya, que no vuelva, no me va a doler Que me digan que lo vieron solo y triste Añorando al fin mis besos Ya no tiene otra oportunidad No me importa si pensaba que algún día regresaba Y me encontraba esperándolo otra vez Que se vaya, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya, que no vuelva, no me va a doler Que se pierda de una vez, que su salvación yo no voy a hacer Su vida ya no es mi tormento, ay, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya y que le vaya bien Que se vaya, que se vaya, que no vuelva, no me va a doler Que se pierda de una vez, que su salvación yo no voy a hacer Su vida ya no es mi tormento, ay, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya y que le vaya bien Todo era oscuro, frío en el alma Los ojos del mundo me dieron la espalda Sola conmigo, la vida en pausa Pasaban los días, también mi esperanza Y de repente, tu sombra mostrándome luz Tus manos quitándole peso a mi cruz Y hoy mírame Se puede renacer aún después de morir Se puede dar la vida volviendo a vivir Se puede todo y más junto a ti Lo aprendí Hoy sé que nada es imposible Cuando se ama como tú Muerta de miedo Y tras mi coraza No permitía Que nadie entrara Tú le apostaste A que te amara Ví mi futuro Desde tu cara Y de repente Solé mis amarras Volé Y te fuiste conmigo Y en ti Hoy en ti Me quedé Y hoy mírame Se puede renacer aún después de morir Se puede dar la vida volviendo a vivir Se puede todo y más junto a ti Lo aprendí Hoy sé que nada es imposible Cuando se ama Nadie como tú supo verme por dentro Le diste sentido al amor Proteges mi espacio Proteges mi espacio Elevas mis sueños Es todo lo que soy Se puede renacer aún después de morir Se puede dar la vida volviendo a vivir Se puede todo y más junto a ti Lo aprendí Hoy sé que nada es imposible Cuando se ama como tú Es todo lo que queréis No lo Si la vida te ha tratado mal, si hoy te sientes solo y sin amor Y ves que se te van los días, que todo es cuesta arriba, que a veces pierdes el control Si has tenido una desilusión, si ya todo se te ha vuelto gris Recuerda que tienes tanta vida, que ahí viene la alegría y lo malo ya se va, se va, se va, se va Pero el tiempo es sabio y sanará, la tristeza y el dolor Y algo bueno pronto llegará, por cada hoja seca una nueva nacerá Ven, mira en tu corazón, siempre hay una ilusión, ser feliz es una decisión Ven, la vida hay que gozar, que el tiempo se te va, tómame de la mano, ya no mires atrás Si hay temor y mucha soledad, si hay tormenta y mucha oscuridad, ya verás Que el tiempo cura todo, que encontrarás el modo, las penas se te irán, se van, se van, se van Pero el tiempo es sabio y sanará, la tristeza y el dolor Y algo bueno pronto llegará, por cada hoja seca una nueva nacerá Ven, mira en tu corazón, siempre hay una ilusión, ser feliz es una decisión Ven, la vida hay que gozar, que el tiempo se te va, tómame de la mano, ya no mires atrás Y te lo hice aquí, se ponía aquí, un coqui, con un mensaje, el derecho para sacarte del revés para ti Así que toma ya me va y no mires atrás, que una seca acá, que mi otra clase da ¿Por qué no? ¿Cómo lo olvidamos mucho? ¿Y por qué no pensar que el destino es un beso? Un teo regresivo para empezar a disfrutar el mundo, sin falta de un segundo Cinco, cuatro, dedos, uno, ya, ya no es tiempo de mirar atrás, vamos, no, no Ven acá, adelante, hace caipa arriba Ven acá, que el tiempo se te va, tómame de la vida Ven acá, adelante, hace caipa arriba Ven acá, que el tiempo se te va y la vida Ven, mira en tu corazón, siempre hay una ilusión, ser feliz es una decisión Ven, la vida hay que gozar, que el tiempo se te va Tómame de la mano, ya no mires atrás Dices que me siente que te escuche Que hay algo en esta noche que quieres decirme Que a veces la distancia es lo mejor Y no seguir dañando el corazón Te paras a buscar un poco de agua Y mientras dices que ya no te hago falta Y mientras hablas pienso, ¿dónde está el que un día a mi lado iba a volar? Dice hoy, ya no quiero estar aquí Lo siento, me voy mejor Esto es nuestro adiós que te vas Y para mí, tú ya no estás Ya no me duele que digas que te vas muy lejos Yo ya te saqué el tiempo atrás Y es que para mí, tú ya no estás No pierdas tu tiempo, amor Diciendo adiós, aunque estés aquí Tú ya no estás Yo ya pasé la pena y el enojo Y adelanté los vagos del malón Y ya lloré mil mares por tu amor Cuando te amé con todo el corazón Dices tú Que no puedes ser feliz Conmigo Que es lo mejor Que esto es un adiós Y es que te vas Y para mí, tú ya no estás Ya no me importa que digas que te vas muy lejos Yo ya te saqué el tiempo atrás Y es que para mí, tú ya no estás No pierdas tu tiempo, amor Diciendo adiós, aunque estés aquí Y tú ya no estás Y es que para mí, tú ya no estás No pierdas tu tiempo, amor Diciendo adiós, aunque estés aquí Tú ya no estás Luz Arena corriendo por mi cuerpo El agua deslizándose en tu espalda El viento rozando tu cabello Tu piel sobre mi piel, prendiendo el fuego Mis dedos caminando por tu pecho Besándote hasta el centro de tu cuerpo Tus labios en mi cuello, desatando mi locura Deseándote, amándote como no amé a ninguno Beso a beso me enamoré de ti Beso a beso a quererte yo aprendí Beso a beso me enamoré de ti Beso a beso a quererte yo aprendí Arena va corriendo por mi cuerpo El agua deslizándose en tu espalda El viento rozando tu cabello Tu piel sobre mi piel, prendiendo el fuego Beso a beso a quererte yo aprendí Beso a beso me enamoré de ti Beso a beso a quererte yo aprendí Beso a beso la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Y jugando al amor nos encontró Beso a beso me enamoré de ti Beso a beso a quererte yo aprendí Beso a beso me enamoré de ti 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 No me mires así Que no respondo Son tus labios el ángel de la tentación No me roces la piel como si nada Que me ahogo en deseo y alucinación No me pongas a prueba Te vas a arrepentir No me conoces, no sabes lo que puedo hacer No, 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 no No apagues la luz que es peligroso Solos en la penumbra todo puede ser Es la última vez que te lo pido O veremos desnudos el amanecer No seas cruel, no sabes cómo te deseo Y me hace daño saber que esto no puede ser Abrázame y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más ¿Cómo puedo apagar todo este fuego? Si lo avivas con tu respiración No, 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 no Si me besas de ti, no me despego Y veremos desnudos el amanecer No seas cruel, no sabes cómo me provocas Y me hace daño saber que esto no puede ser Abrázame y embriágate con mi veneno Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más No seas cruel, termina ya con este juego No, 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 no No me conoces, no sabes lo que puedo hacer Abrázame y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más Abrázame y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más No, 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 no Dices que me siente que te escuche Que hay algo en esta noche que quieres decirme Que a veces la distancia es lo mejor Y no seguir dañando el corazón Te paras a buscar un poco de agua Y mientras dices que ya no te hago falta Y mientras hablas pienso, ¿dónde está? El que un día a mi lado iba a volar Dice hoy, ya no quiero estar aquí Lo siento, me voy mejor Esto es nuestro adiós que te vas Y para mí, tú ya no estás Ya no me duele que digas que te vas muy lejos Yo ya te saqué tiempo atrás Y es que para mí, tú ya no estás No pierdas tu tiempo amor, diciendo adiós Aunque estés aquí, tú ya no estás Yo ya pasé la pena y el enojo Y adelanté los pagos del malo Y ya lloré mil mares por tu amor Cuando te amé con todo el corazón Cuando te amé con todo el corazón Que digas que te vas muy lejos Que digas que te vas muy lejos Yo ya te saqué tiempo atrás Y es que para mí, tú ya no estás No pierdas tu tiempo amor No pierdas tu tiempo amor, diciendo adiós Aunque estés aquí, tú ya no estás No pierdas tu tiempo amor, diciendo adiós Aunque estés aquí, tú ya no estás Yo ya no estás ¿Qué dicen adiós? Gracias.